Está de nuestro lado el sol, así que les deseamos a todos una gran, gran bienvenida y a aprender de salud y olvidarnos un poco de las enfermedades, ¿sí? Que de esto se trata. El juego consiste en recorrer a partir de la primer posta donde se tomaron la tensión arterial, midieron masa corporal, midieron altura. Pasamos ya al juego en sí mismo, así que la segunda posta habla de mover en esqueleto y esperamos que todos lo disfruten, que nadie tenga temor, que nadie se avergüence. Hoy es un día para soltarnos, ¿sí? Muy buena suerte a todos, que la pasen bonito, que gocen del encuentro y hablamos ya con la música, ¿sí? Bienvenido a todos los compañeros. Gracias. Voy a hacer entrar otra tanda. Mira a ella, el solatario, ¿ves? Vamos a comprar la fin de trabajo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra persona que quiera compartir.